A ver, ¿cuánto cuesta una renta de un apartamento por aquí? De tres habitaciones, ¿cuánto? ¿Quién me dice? Anda, más o menos como 11 por ahí. ¿11, verdad? Supongamos que un apartamento de 100 metros cuadrados, tres habitaciones, cueste, me dice Vicky, que son 11. ¿Un ejemplo? Ok. 100 metros es igual a 11.000. Sí, hay gracias. 100 metros es igual a 11.000. Muchísimas gracias, Vicky. Sí. Y buena que estás a agua, todo. Está fea, bueno. Nuevo. Tomás, esto es un dato de aquí. Mucha atención, porque aquí está la base del tema, del negocio. Yo estoy consciente, que yo tengo los caminos. O hago 100 metros por 11.000 pesos. ¿Cuántos alquilan uno de una habitación y media? ¿Cuántos alquilan? Anda como 6.000 por ahí. No, más tiene que ser obligado. Sí. ¿Cuánto? Vamos a suponer que sean 6.000. Vamos a suponer que estamos malos tomados como parentados. 6.500 antes, bueno, hace muchos años. Entonces, 6.500. Entonces, 6.500. Más 6.500. Más 6.500. ¿Qué tienes para su madre? Son 18.000, 19.500. Entonces, tenemos 19.500. ¿Qué pasó hoy? El mismo espacio y ahí hay 8.500 por encima mensuales. Sí, pero ¿qué pasó ahí? ¿Me entendió, Tomás? Sí. Más dinero. Lo que pasa es que nosotros, claro, nosotros no estábamos en esta sensibilidad, Tomás. Nosotros decimos más vista porque yo quiero más vista. Más espacio porque en mi casa yo quiero más espacio. Pero no estamos en la sensibilidad. Ahora, yo me paro aquí y le pregunto a él. A él yo le pregunto. Vamos a llamarlo. ¿Qué él prefiere? ¿Pagar 11.000 por uno de 100? ¿O pagar 6.500 por uno de 100? Ah, no, Calderón este, va a decir él. Porque aquí ya resolvió. Y vive en la zona y trabaja, pero aquí ya resolvió. Aquí es demasiado grande, entonces van a ver mucho más como él. Son más de los que quieren vivir. De ese mercado que de este mercado. Porque este mercado es el que va al crecimiento. Y este mercado grandote va bajando. Ya nadie quiere cinco muchachos. Pero ¿cuál es la otra condición que está encondida que es mucho más favorable? En el tema apartamento. Miren, en este mercado la gente se muda, ¿verdad? Y como tenemos tres habitaciones, nacen los niños, y nace el otro, y el otro. Y aquí duran de 10 a 15 años y no hay forma de mudarlos. No que se me sienta mal, pero estoy hablando del negocio crudo. Entonces, ¿qué pasa? Como no se mudan, porque están pagando, están en su ley. Entonces, yo lo mantengo por 11,000 pesos, muchísimos años. Y al final, Vicky se toma pierda. Sin embargo, aquí, como damos una habitación. Se nacen uno, dos, y se van. Y al ICE, al este salir, y al volver a entrar, ya no son 6,500. Ya pasaron dos años, ahora son cuántos? 7,500. Y vuelve y se me va después, y después. Mientras este se queda en 11,000, este pasa del 19,000, si no me cuentan, a 26,500. Por el ciclo de retorno. Aquí no hay espacio de crecimiento. Y ellos solo se van, legalmente. Aquí hay mucho espacio de crecimiento y se quedan, pero los dos tienen 100 metros cuadrados. ¿De quién fue la culpa de que el edificio no funcionaba? ¿De usted o mío? Nosotros, por la elección de la construcción. ¿Qué tiene que ver esto con arquitectura? Ah, no, nada. Ni todo. Hay porque usted dijo que no se puede uno ahí en amor. No se puede. Y en gusto propio. No se puede, muy difícil el amor. Inclusive, a mí me cuesta. Porque cuando Vicky me dice, Cardelo, ¿qué yo nací aquí? De decírmelo, hay un amor natural que todos lo tenemos. Entonces, ¿cómo le hablo tan sutilmente que el señor no se me sienta mal? ¿Me entendieron? No, no, no. Ese es el tema. Y uno comienza a sentirse bien. Cuando uno comienza a entender, ¿cuáles son los fallos que están destruyendo el bolsillo de ustedes? Que están acabando con el dinero. Pues cuando lo tenemos tan claro así, ¡Ah, Calderón! Ahí.